Jesús, ¿qué es la compañía de Teatro Cachivache? Bueno, pues la compañía de Teatro Cachivache es una compañía, bueno, compañía pequeña, compañía aunque, bueno, ya vamos cada vez creciendo más, ¿no? Un grupo que empezó siendo unos amigos de Palencia, que luego ha ido creciendo poco a poco. Ahora el grupo está formado por gente de León, de Palencia, de Valladolid y de Madrid. Es decir, que somos unos cuantos amigos que, bueno, que nos gusta hacer teatro por afición. ¿Qué significa para vosotros Soliloquio de Grillos? Soliloquio de Grillos significa, bueno, pues un paso más en nuestros montajes, ¿no? Como compañía de teatro aficionado, pues digamos que estamos un poco obligados a buscar un teatro diferente, un teatro provocador, un teatro que te haga un poco pensar, ¿no? Entonces, pues Soliloquio de Grillos es una obra que, bueno, pues cuando lo vimos dijimos que esta obra, pues está en esta obra en el punto de mira, ¿no? Es una obra actualísima, ¿no? Porque, bueno, pues trata de lo que trata, ¿no? De toda la gente todavía que tenemos, todos los cuerpos que tenemos enterrados bajo tierra. Es vergonzoso decir que, pues eso, que España ocupe un segundo puesto junto con Camboya, que en cuerpos desaparecidos que tenemos enterrados. Entonces, pues es un poco un grito de esperanza, ¿no? Para ver si de una vez podemos sacar de ahí ese pasado. Para vosotros, venir a San Fernando de Henares a este certamen, el Moscardón, ¿qué representa? Bueno, San Fernando de Henares no es la primera vez que vinimos. Hemos estado, estuvimos ya como hace cuatro años, y bueno, pues la verdad que volver a otro sitio, o sea, primero te llaman porque les ha gustado, ¿no? Entonces, a nosotros nos encantó estar, hace cuatro años o cinco, no recuerdo, nos encantó estar aquí. Entonces, venir a San Fernando, pues es la verdad que traer recuerdos de la última vez, trajimos otro tema totalmente diferente, un corazón lleno de lluvia, pero, bueno, pues ha sido otra vez recordar a toda la gente, ¿no? A los técnicos que tan bien nos tratan, a este público que responde fenomenal y que dar esas muestras de cariño hacia, bueno, pues a este pequeño grupo, ¿no?